¿Qué tal? Bienvenidos a la primera edición de Noticiero LPG de este 2022. Conozca a continuación las noticias más importantes de este 3 de enero. Según cifras de la PNC, el año 2021 reportó un incremento en el número de denuncias por extorsión en comparación con el año 2020. Diversos especialistas señalan que el incremento de las extorsiones se debe a que las pandillas reactivaron los cobros cuando el comercio salvadoreño se iba normalizando en medio de las cuarentenas obligatorias. Además, señalan que el 2020 reportó las cifras más bajas en seis años, pero que podrían deberse al miedo a no denunciar y a la nueva tregua con pandillas que involucra a varios funcionarios del gabinete del gobierno de Nayib Bukele. El fiscal general Rodolfo Delgado hizo un llamado a la Corte Suprema de Justicia a hacer una revisión de la constitucionalidad del Tratado de Extradición a Estados Unidos. El principal argumento de Delgado es que se cumpla el principio de reciprocidad que se otorgue a los salvadoreños que enfrenten la justicia en la nación norteamericana todas las garantías penales y procesales que la Constitución establece. El fiscal, afín al oficialismo, además pidió a la Corte Suprema de Justicia que negocie un nuevo tratado de extradición con los Estados Unidos. Las peticiones de Delgado ocurren cuando el lío Melgar, alias Blue, es requerido por una corte de Virginia acusado de terrorismo. Delgado considera que tal y como se encuentra el Tratado de Extradición, el Blue no contaría con las garantías necesarias para ser sometido a la justicia estadounidense. La mañana del 3 de enero de 2022, diferentes sindicatos de docentes se pronunciaron para exigir que se realicen las reformas al sistema de pensiones para maestros del sector público y privado. Según las gremiales, la actual pensión ronda los 330 dólares mensuales y es considerada como injusta, por lo que docentes en proceso de retiro se niegan a jubilarse. La propuesta de reforma fue prometida por el presidente Nayib Bukele en septiembre de 2021 y en dicha ocasión, el mandatario expresó que estaría lista en unas semanas para poder escuchar a los diversos sectores. El ministro de Salud, Francisco Alaví, anticipó que El Salvador estará enfrentando un aumento de casos de COVID para finales de febrero y principios de marzo, esto de acuerdo a una proyección de modelos matemáticos. Esa sería la consecuencia del comportamiento de los salvadoreños durante las festividades de fin de año y los contagios a nivel internacional del virus. El funcionario, sin embargo, aseguró que el país estaría preparado para el incremento de casos porque el 72% de la población está vacunada. Alaví, además, anunció hoy la reducción a tres meses del periodo de espera para la aplicación de la tercera dosis de refuerzo anticovid. Por su parte, el gremio médico ha cuestionado dichas estadísticas del gobierno porque considera que existe un creciente subregistro en el número de contagios y muertes que no fueron catalogadas como COVID-19. Es un gusto siempre informarle a través de este espacio informativo. Los esperamos mañana con más información. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.